...el comenzar la obra de este hotel que se va a inaugurar en el 2023 es muy importante... ...aporta 83 habitaciones hoteleras y aproximadamente unos 60 puestos de trabajo... ...eso va a significar para Santa Cruz apuntalar la condición... ...de ser la capital turística de una isla turística... ...y además con eso conseguimos que Meliá invierta en Santa Cruz... ...un gran grupo hotelero que tiene hoteles en todo el mundo... ...invertirá también en nuestra ciudad. La idea es convertir este edificio singular en un hotel urbano... ...con la cadena Meliá, es un edificio que tendrá... ...un hotel que tendrá 83 habitaciones y un chilao en la parte alta... ...el resto de plantas están destinadas a las 83 habitaciones. La verdad es que creo fundamental en estos días... ...esa colaboración público-privada y aquí es un claro ejemplo... ...estamos muy ilusionados porque será una de nuestras marcas insignias... ...la marca Insight, de un producto muy moderno, muy novedoso... ...muy actual, con un grupo de restauración local... ...que creo que ha desarrollado un concepto estupendo en restauración... ...de un concepto mexicano y bueno, será el principio... ...de una larga trayectoria de éxitos en la ciudad. Con este nuevo hotel Santa Cruz es la capital turística... ...de una isla turística.